Bienvenidos amigos a Saint Seiya Awakening y a nuestro segundo review de Caballeros S. Hoy estaremos hablando del señor Shion de Aries. Vamos a ver sus habilidades, equipos, usos en el juego y también debilidades. Shion es considerado uno de los caballeros más fuertes para PvP, o sea modalidades en las que nos enfrentamos a otros jugadores. ¿Por qué? Miren su HP, miren la cantidad de vida que tiene. El mío tiene un poquito más de 40.000, o sea que es súper difícil de matar. Pero al mismo tiempo tiene la capacidad de hacer mucho daño al enemigo y proteger a tu equipo. Su primera habilidad no es muy impresionante, es un simple ataque físico a un enemigo casi como todos los otros caballeros del juego. Su segunda habilidad es de protección. Crea un escudo equivalente al 20% de la vida de Shion, que ya vimos que es muy alta, y dura por dos turnos. Ahora, este escudo no solo protege, también convierte cualquier daño que se le haga al caballero protegido en vida y locura. De aquí voy a saltar a la cuarta habilidad, a su pasiva. ¿Por qué? Porque va conectada con el escudo. Cuando el escudo está activo en uno de tus caballeros, este pasivo también le dará el 60% de inmunidad en contra de status effects a ese caballero. O sea que si te tratan de controlar, de congelar, de silenciar, tienes un 60% de probabilidad de resistirlo. Esto sube a 100% cuando le subimos de nivel a esta habilidad. Así que con el Crystal Rogue, una sola habilidad, en realidad estamos haciendo tres cosas. Estamos protegiendo a un caballero, lo estamos curando cuando lo atacan, y le estamos dando inmunidad, y dura por dos turnos. Es una habilidad increíble, porque hay muy pocos caballeros que te pueden dar inmunidad en este juego. Pero aún así, no es su principal. En la tercera habilidad, el Stardust Revolution, Xion sacrifica el 30% de su vida para hacerle daño al enemigo. La vida sacrificada se multiplica por el 215% y ese es el daño que estarás haciendo. Si el Crystal Rogue o el escudo todavía está en efecto, utilizará cualquier cantidad de protección que le quede al escudo y lo convertirá en más daño todavía. O sea que el escudo en realidad hace cuatro cosas. Esta tercera habilidad, el Stardust Revolution, es lo que lo hace tan peligroso cuando estamos jugando PvP. Porque no solo puede resistir mucho daño, pero también tiene la posibilidad de eliminar a un contrincante en un solo movimiento. Si tienen unas cuantas copias extras o quieren usar libritos, la habilidad para subir de nivel sin duda es la tercera. Con esto van a incrementar la cantidad de daño que hacen y la posibilidad de eliminar a alguien. Si por cualquier razón logran llegar al último nivel de esta habilidad, entonces pueden seguir con el Crystal Rogue. Crear un poco más de protección y también va a incrementar el daño y lo que pueden curar. Su mejor uso en el juego definitivamente es PvP, o sea en las peleas contra otros jugadores. Sea harina, sea Galactic Duel. Siempre que yo hago Galactic Duel y puedo ban a uno de los caballeros, Shion es el primero que se va. No me gusta pelear contra él, es demasiado fuerte. En escenarios, historia y otros elementos de PvE no es tan bueno. En realidad es una unidad casi que exclusivamente para PvP. A la hora de equipar Cosmo, es uno de los caballeros más directos. En realidad lo único que realmente necesita es vida. Vida, 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 lo máximo posible. En el rojo o solar, Fire Drop sin duda es la mejor opción. El bonus por tener los tres del mismo tipo es vida. También tiene ataque físico y Shion es una unidad de ataque físico. Y más importante, tiene efecto crítico. Porque aunque su habilidad de daño se basa en su propia vida, también tiene un chance de pegar un ataque crítico. Lo cual va a incrementar su daño un montón. En Lunar tenemos tres opciones distintas. Podemos usar Tenacity, podemos usar Bloom o podemos usar el nuevo Knowing, que creo que ahora es el mejor. Tenacity y Bloom, los dos tienen el bonus set de vida, 10%, y uno de los stats es vida también. Uno es defensa física y la otra es defensa de Cosmo. Knowing, que es el que acaba de salir y todavía no tengo ni uno porque no he tenido tiempo de farm, tiene vida como uno de sus stats, pero también tiene un montón de resistencia. Como Shion tiene una velocidad baja, es muy probable que se mueva al final del turno y el enemigo tenga un chance de congelarlo, de controlarlo o de silenciarlo de alguna manera. Si podemos resistir ese control, Shion podrá hacer lo que tiene que hacer, eliminar a alguien y probablemente ganemos la pelea. En Star, también la mejor opción es Stunge, la serpiente, por su nivel crítico. Entre más nivel crítico tengamos, hay más posibilidades de pegar un ataque crítico y eliminar al enemigo. En un momento vamos a ver la diferencia entre pegar crítico y no. Es en realidad bastante grande. En Legendario, no hay duda que So Berry es su mejor opción. Como Shion sacrifica su propia vida para hacerle daño al enemigo, después de solo dos ataques habrá perdido el 60% de su vida. Con So Berry, cuando estamos abajo del 45%, automáticamente recuperamos el 20%. Sí, un montón de matemáticas, pero lo que quiere decir es que cuando estamos bajos, vamos a usar el 30% de nuestra vida, pero vamos a recuperar 20%, o sea que solo nos cuesta el 10%. Si no tienen un buen So Berry, una buena segunda opción es Hephaestus Armor, porque en realidad los únicos que pueden matar a Shion son caballeros que hagan muchísimo daño, como Sagitario, como el Shion enemigo, y si ese enemigo pega con un crítico, Hephaestus Armor va a crear un escudo alrededor de Shion, lo va a proteger un poquito más y le va a dar el chance de sobrevivir. En los substats estamos buscando vida, como siempre, un poco de resistencia, defensa y nivel crítico. Son en realidad los más importantes, pero vida siempre va a ser número uno. Ya que su base de vida es tan alta, busquen substats que tengan porcentaje y no sean simplemente un más. 100 vidas o más, 200 vidas. Busquen siempre porcentaje, es lo que más lo beneficia. La debilidad de Shion es en realidad su velocidad. Es bastante baja, o sea que casi siempre se va a mover al final del turno y hay un chance de que lo controlen. Por eso, algunos de sus mejores compañeros son unidades que lo puedan limpiar, como Saori, como Luna con el doble turno, Araya Shikishaka también funciona. Alguien que pueda asegurar que cuando llegue el turno de él de moverse pueda o atacar o proteger a otro caballero. También necesitamos a alguien que lo cure, porque constantemente va a estar perdiendo su vida. Puede ser Marín, puede ser Yamian, es muy muy bueno con Shion porque lo puede curar casi a full. Y también se beneficia de enemigos que puedan incrementar su daño, como Seiya con su estatus de Weakened. Hay varias maneras de utilizarlo dependiendo del equipo que tengamos en la batalla. Si quieren proteger a otro caballero importante que hayan traído para matar al enemigo, entonces en el primer turno pueden empezar con Crystal Rope. Esto va a prevenir que maten a alguien en el segundo turno. Si necesitan eliminar a alguien inmediatamente, entonces tal vez empezamos con Starter's Revolution. Si logramos pegar el ataque crítico, es casi seguro que logremos matar a alguien. Otra estrategia es usarlo en conjunto con Luna para tener dos turnos en el primer movimiento y potencialmente eliminar a dos caballeros. Ahora, esto tiene sus riesgos, va a utilizar el máximo de energía, que son cinco energías en el primer turno, pero si lo logramos, es casi una batalla ganada. Se puede hacer con doble Star Revolution o usando el Crystal Rope en el primer movimiento y el Starter's Revolution en el segundo movimiento. Así tenemos toda la vida que queda en el escudo y le vamos a agregar eso al daño que hace Starter's Revolution. Ok, ahora vamos a ver sus habilidades en acción. Y lo vamos a hacer en uno de los escenarios de la historia para poder controlar lo que pasa. Quiero mostrarles la diferencia entre usar su ataque con el escudo, sin el escudo, con el Weakened de Seiya, con escudo y con Weakened, y ver qué distintos números podemos ver. Ok, en el primer turno simplemente lo vamos a hacer normal. Vamos a ver si pegamos un ataque crítico o no y ver cuánto daño hace. Aquí vamos, primer turno, Starter's Revolution, casi 32.000 con un ataque crítico. Vamos a ver si podemos hacer uno no crítico para comparar. Ok, no crítico por favor, normal. Ok, una vez más. Ataque no crítico, por favor, normal. Shion, por favor, no más. Ataque normal, por favor. Ahí está, 23.000. Entonces la diferencia es de cuánto, 9.000? Pasamos de 23.000 a 32.000 con un ataque crítico. Ahí pueden ver donde el nivel crítico es súper importante. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo usamos con el escudo a full. Si se acuerdan, cuando él utiliza su ataque y todavía queda protección en el escudo, se va a convertir esa protección en más daño, ¿cierto? Lo que quede de vida en el escudo se convierte en daño. Esto no lo vamos a usar. Vamos a darle el doble turno a Shion. Vamos a crear un poco más de energía para tener suficiente. Ahora, en el primer movimiento de Shion le ponemos el escudo, o sea que va a tener su vida a full. Y en el segundo usamos el Starter's Revolution. Vamos a ver cuánto daño podemos hacer. ¿Con ataque crítico tal vez? 31 y 10, o 32 y 10. O sea, son 42.000 de daño. Eso es suficiente para matar casi cualquier enemigo en el juego. Es más, creo que cualquier enemigo, por lo menos en PvP. Ok, próxima prueba. Ahora vamos con el Wiken de Seiya y sin escudo. A ver qué diferencia hay. Tenemos Wiken en este enemigo. Vamos a atacarlo con el Starter's Revolution sin usar el escudo. Crítico, por favor, para ver el daño. 54.000. Cada vez, con cada prueba subimos como 10.000 o 12.000 de daño. Y ahora, la prueba final. Vamos a usar Wiken, vamos a usar escudo, y después vamos a usar el ataque. Le damos el doble turno a Shion. Creamos más energía. Con Saga, Saga está acá de adorno. Simplemente, en realidad no hace nada. Ahora, Wiken, vamos a ponérselo a este Pegaso, Wiken. Ahora, en el primer movimiento de Shion, usamos el escudo. Y en el segundo movimiento, usamos el Starter's Revolution. Vamos a ver si logramos romper la barrera de los 60.000. A ver. 54 y... No vi el otro daño. ¿Cuánto hizo? Eran 54 más qué. Me lo perdí. Vamos a intentar otra vez. Le ponemos Wiken a este Seiya. Seiya oscuro. Le bajamos la velocidad. Nos ponemos el escudo primero. Y Stardust Revolution. ¿Starlight Revolution? ¿Cómo se llama esto? Stardust Revolution. Aquí vamos. ¿Cuánto vamos a hacer? Crítico, por favor. 54 y 16. No rompimos la barrera de los 60.000. Rompimos la barrera de los 70.000. Eso es, con Wiken, con el escudo a full, y con un ataque crítico en el Stardust Revolution. Más de 70.000 de daño. Si su enemigo todavía está vivo, entonces no es su destino ganar la pelea, porque no hay nada que pueda sobrevivir eso. Imposible. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Ahí termina el análisis de Xion, espero que les haya sido útil. No se les olvide darle like y suscribirse al canal si están disfrutando el contenido. Y tendremos más reviews en español prontamente. El próximo, que ya lo hicimos en inglés, será Saga de Géminis. ¿Ok? Nos vemos la próxima. Bye. Hit this guy. Oh, thank God for Soapberry. Thank God for Soapberry. Thank God for Soapberry. Is he going to do it? Oh, shit, I shit, I shit, I shit. Wait, how are we doing 1,300 damage? What do you mean? Nani? Oh, because we don't have a lot of HP. Wait, can we do this? He came back again? Wait, how many times has he come back? Wait, what the hell? We don't need no stinking shield, man. We got this, bro. We got this. I told you we had it. What shield? We don't need no shield. Stardust revolutioned him like 53 times. I don't need no shield. I can't believe I actually did it. Oh, shit, shield is so good.